Bueno, como te contaba algo recién fuera de cámara, ahí venimos de competir en un provincial de San Luis, en el Rosendo Hernández, así que la verdad que es muy positivo para nosotros, en categoría hemos ganado, hemos salido segundo, hemos venido con cuatro podios, la verdad que ha sido muy bueno. Anteriormente, fin de semana anterior, el momento de correr en el provincial en área, también muy positivo. Y este fin de semana tenemos por el Zona Sur. Mario, respecto a lo que me contabas recién, ¿hubo pilotos locales? Hacia el provincial de San Luis, sí, digamos local de Tosquita y Maquena, nosotros tenemos más de acá, con Mario para la vecina y fuimos a competir, la verdad que andó muy bien, hacía un montonazo, no se subía el karting, la verdad que tanto a mí como a él y como al resto lo vimos muy bien, así que vamos a decir, entonces amamos para que siga subiéndose de ahora en más. El circuito este de Rosendo Hernández, ¿es todo asfalto? Mira, el kartóromo en sí está mantenido por vialidad, la verdad que tiene herramienta de la que busqué, tienen todo, lo han hecho muy bien, no es asfalto, pero sí, bueno, es un semi compacto, lo que tienen ellos con, debe ser con algún reciclado o algo, porque la verdad es un circuito muy abrasivo, esta vuelta hicimos un trazado nuevo, se corrió, se invirtió en el sentido giro, y aparte una parte nueva, se rompió un poquito, pero si no viene en excelencia condición, es lo único que de la primera a la décima fecha siempre se corren ahí en el Rosendo Hernández, pero bueno, le han encontrado la vuelta que tienen sobre el mismo circuito de otra variante, que eso es lo que por ahí mueve un poquito al resto de los pilotos. En lo que respecta ahora el próximo fin de semana, la zona sur, ahí sí se van a juntar todos los pilotos de la región. Este fin de semana sí, ahora el venidero se corre en Rufino, por la quinta del zona sur, y bueno, sí, ahí están asistiendo un poquito más de chicos, no todo lo que se corría años anteriores, siempre digo yo que por ahí ha caído un poquito en tierra, con los pilotos locales, pero bueno, hay un par que están corriendo, no han confirmado todavía, pero seguramente vamos ahí. Sí, y el 9, el sábado 9, se va a correr una nueva fecha en asfalto, en Río Cuarto. Ahí sí donde están participando la mayoría de los pilotos chicos de acá, obviamente también el equipo va con un montón de chicos, de gente de la zona, gente de clientes que ya tiene uno, pero bueno, vamos a estar participando también. ¿Se puede decir que hasta la fecha las competiciones se llevan con total normalidad? Sí, la verdad es que el clima ha ayudado un montón, no ha habido lluvias, que eso es lo que deja adelantar el campeonato y la fecha, que yo creo que a todos los circuitos, más que todo compactados por tierra, si bien la lluvia por ahí mucho la predecilla, el circuito en tierra en realidad, por lo menos tres o cuatro días antes, necesite que no se llueva para que el piso aguante y que pueda dar un buen espectáculo, que no salga, que no se rompa, que no se levante tierra, es lo primordial para el espectáculo, tanto para el piloto y para que lo pueda ver la gente.